Hacia la 1 y 50 de la tarde se confirma el siniestro aéreo sucedido en zona boscosa de la vereda Guarapería en jurisdicción de Santa Rosa, sur de Bolívar. Cumplía misión de abastecimiento de las tropas de la Fuerza de Tarea Marte del Ejército Nacional ubicadas en esta zona. Los tripulantes de la aeronave fueron identificados como Teniente Coronel Jesús David Carvajal Rangel, Mayor Eduard Andrey Espinosa Rodríguez, Sargento Viceprimero Diego Ramírez Bahamón, Sargento II Michael Villanueva Mancera, Cabo I Cristian Ordóñez Caicedo. Como pasajeros iban en la aeronave el Cabo III John Arlén Olea Palmera, el soldado profesional Esman Sanabria Guerrero, el soldado profesional Jesús Montalvo Arroyo y el soldado profesional Jason Mendoza Méndez. Hasta el momento continúan en la búsqueda de algunos cuerpos de los militares y la investigación que pueda determinar las causas de este accidente. Gracias. Gracias. Gracias.